Febo asoma Febo asoma Febo asoma Febo asoma Febo asoma Cabral, soldado heroico Cubriéndose de gloria Malprecio a la victoria Su vida rinde Haciéndose inmortal Y allí Salvo su arrojo La niva El pan naciente De medio continente Honor, honor El gran Cabral Cabral Cabral, soldado heroico Cubriéndose de gloria Cual precio a la victoria Su vida rinde Haciéndose inmortal Y allí Salvo su arrojo La niva El pan naciente De medio continente Onor, honor El gran Cabral ¡Gracias!